Ya que no encontré una mejor manera de abordar esta serie antológica, ¿por qué no hacer un Turbo Top de la que menos me entretuvo? A la que me hizo gritar como fangirl pidiendo más y más. 9 La fantasía y la codicia se combinan en esta reimaginación del cuento de la sirenita. O eso interpreté yo. El canto de esta doncella dorada atrae a los hombres a su perdición. Pero su canto no funciona con un caballero sordo, quedando fascinada con él. Así comenzó una danza mortal entre dos depredadores. Es obviamente una alegoría a la conquista española. Por ello el diseño de sus cascos, que son obviamente yelmos españoles de la época de la conquista. Y esta criatura dorada funciona como metáfora a los pueblos conquistados. O simplemente es una sobrelectura muy obvia de este capítulo. Que intenta sobrecargar el sentido auditivo de los espectadores para que entremos en la piel del caballero. Y lo único que queda es muy raro y sobre experimental para una historia tan simple. Ocho Una historia de miedo, sexo, filosofía en la frontera más lejana. Desatada por dos científicos que estén en una raza insectoide. Aparentemente dócil. Con la intención de utilizarlos como simples herramientas. Está bien, sería una gran película. Y resulta que no es original. Vienes a la cara de un libro de un escritor americano de Cyberpunk. Que logró su objetivo. Ahora quiero leer el libro. Y hablando de historias que comenzaron en otros lugares. Tenemos una secuela. Los tres robots en su recorrido eterno. Exudiando el día a día de nuestra especie antes de su inevitable final. Gracias a sus métodos de supervivencia. Humanidad, te amo. Está bien, pierde puntos. Pues repite lo que fue este primer capítulo. Salvo que en esta ocasión explora ligeramente más allá de la tierra. Posdata. Los gatos conquistaron Marte. Malditas bolas de pelo. Un velero cazador de tiburones. Es atacado por un cangrejo gigante. Cuanto tamaño e inteligencia solo se compara a su apetito. Poniendo en jaque a los marineros de este navío. Provocando un motín. Traiciones. Y una lluvia de cadáveres. Y por qué no decirlo. Todos haríamos lo mismo que el protagonista. Primero esto yo. Después yo. Y al último yo. Y si de casualidad salvo a la humanidad. Ya es ganancia. O eso diría. Si no fuera porque el protagonista. Enloqueció de poder. Aplicando la filosofía del superhombre. Cinco. Enérgicos. Tontos. Y llenos de. ¿Sangre? Mucha, mucha sangre. Una fuerza especial de soldados estadounidenses. Llenos de adrenalina y furia. Se enfrentan a un enemigo. Sacado de los avernos de la CIA. Un puto Terminator Grizzly. En resumen. Un oso. ¿Para qué engañarnos? Esto simplemente es una excusa. Para ver estereotipos de héroes de acción de los 80. Agarrando hacia tiros. Y me encanta. Sé que es malo. Que simplemente convierte a los personajes. En bolsas de sangre. Y chistes malos. Sé que no propone nada. Y eso no le quita lo divertido que es. Y quien no haya tenido un plus de testosterona. Al terminar de ver esto. No es humano. Cuatro. Cuando una exploración en la superficie de la luna. Termina en desastre. Una de las supervivientes. Debe caminar a un lugar seguro. Arrastrando el cuerpo de su copiloto. Mientras es drogada constantemente. Para lidiar con el dolor de sus propias heridas. Provocando alucinaciones. Y una de las más grandes revelaciones de este lugar. ¿Visualmente interesante? Sí. ¿Para qué negarlo? ¿Experimentalmente entretenida? En lo correcto. ¿Protagonista con un desarrollo? Más o menos. Diría que es indispensable. Lamentablemente. Si no les va a hacer toque experimental. No es para todos. Eso sí. Con un pequeño alucinante ligero. Esta cosa los hará volar en colores. No consuman drogas. Tres. Sabes muy bien que tienes problemas de plagas. Cuando empiezan a dispararte con ballestas. Bueno. Flechas. El rato apocalipsis. Llegó a Escocia. Atacando a un granjero guñón. Que tomará las medidas más drásticas. Para hacerle frente a estos roedores hiper evolucionados. Desatando el juicio final. Y un nicho murió. Otra vez. Dos. El apocalipsis es concedido. En un cementerio. Que comienza por algo tan simple. Como el sexo descarado. Convirtiéndose en una invasión de muertos vivientes. Por todas partes. Desde el centro de Los Ángeles. Hasta el Vaticano. Y es una sátira muy divertida. Al mundo de los zombies. Para verlo desde la perspectiva del universo. Para decirnos que somos una moto de polvo en el universo. Y que no le importamos a nadie. Y la lección que sacamos de esto es que. No importa el lugar. No importa la edad. Siempre hay que llevar protección. Y no me refiero a los condones. Uno. En lo profundo de las montañas de Afganistán. Un escuadrón de fuerzas especiales. Tienen el trabajo de recuperar a un rehen. De manos de terroristas. A la Juega Bar. Sin saberlo. Se enfrentarán al verdadero mal. Un antiguo dios. Encerrado y olvidado. Que enmendará por todos los medios. Corromper a los protagonistas. Para que lo liberen. Y es una obvia referencia a los dioses. Los Becraftianos. Y no lo voy a negar. Me encantó. Quiero saber más de este tipo. ¿Quiénes lo encerraron? ¿Hay más como él en el mundo? No lo sabremos. Y me encanta. Porque me hace rogar por más y más. Eso sí. ¿Por qué ninguna de estas historias tiene un final feliz? Porque es un final y ya. Hola, soy John Fenix. Si es tu primera visita al canal. Da click al botón de suscripción. Activa la campanita. Y deja abajo tu opinión. Constantemente las leo. Recuerda, siempre sonríe. Hasta la próxima.